¡Suscríbete! Y afortunadamente Televisa considera darle un mejor espacio y ahora nos presentaremos a las 11 de la noche los sábados en Galavisión, un canal nacional de un mayor alcance que el Canal 4. El programa se presentará después de los Juegos de Fútbol, lo cual asegurará una gran audiencia para el programa y consideramos que en poco tiempo se puede convertir en un programa institucional dentro del Canal 9. Entonces estamos muy contentos porque creo que va a crecer considerablemente nuestra audiencia, creo que el programa va a llegar mucho más lejos, mucho más allá, que prácticamente todo el país va a tener acceso a Tercer Milenio, algo que estaba limitado a algunas ciudades, algunas ciudades importantes, pero ahora con una mejor señal y en un canal con una mayor cobertura, pues seguramente que estará disponibilidad de más personas, de un mayor teleauditorio. ¿Quiere decir entonces Jaime Maussan que deja de transmitirse o el último programa en el Canal 4 será el domingo 29 y una semana después? Es día 4, se proyecta ya en el Canal 9, después de los Juegos de Fútbol de los sábados, a las 11 de la noche aproximadamente. Muy bien, ¿y ahora cuál será el compromiso con la sociedad? En este caso ya a nivel nacional. Bueno, sigue siendo el mismo, pero seguramente con un mejor programa, con un mayor esfuerzo, con un mejor equipo, vamos a hacer todo lo necesario para corresponder a esta gran oportunidad que nos está dando la empresa, Televisa para tener acceso a tantos mexicanos. Es realmente una gran oportunidad la que nos están dando y pues hay que aprovecharla. ¿Feliz? ¿Contento? Muy, muy, muy contento. Porque pues todos queremos un medio de comunicación que pueda llegar. En México todo sirve, ¿no? La televisión por cable sirve, indiscutiblemente. La televisión por satélite, la televisión por satélite también sirve, pero Internet es el futuro de las comunicaciones, sobre todo en programas de televisión, pero el presente lo es un canal como el Canal 9 que llega a todo México. Así es que creo que debo estar muy contento, muy feliz, muy satisfecho. No solamente se mantiene este programa y resiste todos los cambios, sino también ahora tiene la oportunidad de crecer y llegar a un mayor auditor, así es que muy contentos. ¿Cuál será el nombre? El nombre es el mismo Tercer Milenio, solamente llevará, se le adicionará el Galavisión, Tercer Milenio Galavisión, pero sigue siendo el mismo programa, el mismo concepto, con las mismas ideas y también con un mayor contenido. Hemos decidido, hemos decidido, junto con Televisa, reducir el espacio comercial. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, también lo va a hacer Televisa, y esto nos va a permitir, vamos a tratar de llegar a un contenido que vaya al menos, al menos del 2 a 1, 2 de contenido por 1 de comerciales. Es decir que si tenemos un programa de una hora y media, al menos va a ser una hora de contenido absoluto de programa. Eso es muy bueno, ya prácticamente es lo que es un programa normal. Muy bien, Jaime Maussan, a partir entonces del sábado 4 de septiembre a las 23 horas. Es correcto, así es que ahí nos vemos, no se les vaya a olvidar.